¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente, Padre Fernando Aguilar, párroco de la Parroquia de San Juan de los Lagos, en Chamapa, cuarta sección, en el municipio de Naucalpa. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión continuamos compartiendo el Evangelio según San Marcos, en este encuentro que están teniendo los fariseos con Cristo. Encuentros nada cordiales, sino encuentros que van al acecho hacia la persona del Maestro. En esta ocasión acabamos de escuchar este pasaje en el que se nos presenta otra pregunta de los fariseos. En estos tres días hemos visto cómo los fariseos están constantemente interrogando el ser y el quehacer de la persona de Cristo. En esta ocasión, la pregunta, si le está permitido a un hombre curarlo en sábado, sí o no. Este tipo de preguntas que pueden llevar a Jesús, dependiendo de su respuesta, a una condenación por parte de ellos. Jesús, Jesús hábilmente vuelve a poner al centro de los acontecimientos, la vida de la persona humana. Jesús no va a responderles y les va, lo va a hacer con otra pregunta. Jesús, Jesús, Jesús va a demostrar su poder. Lo pone al frente y en ese momento va a demostrar con palabras y obras que Él es el Mesías, que Él es enviado, que Él ha venido a curar, a ser presente en la misericordia de Dios para con los enfermos. Este hombre no esperaba que ese día su situación fuera a cambiar. Extiende tu mano, le dice el Maestro. Y aquel hombre vuelve a ser creado por la palabra creadora de nuestro Señor. Esto, para estos personajes que lo acosan, nuevamente vuelve a ser un escándalo. Esclavos de las leyes, se escandalizan, porque Jesús ha hecho una curación en sábado. A lo que el Maestro vuelve a recordarnos. Las leyes han sido puestas para el servicio del hombre y no el hombre para las leyes. Como lo hemos venido diciendo, la ley es importante, nos ayuda, pero también tenemos que discernir el momento de su aplicación. Salvar una vida o que se pierdan. Es algo que hemos olvidado en la actualidad. Muchas veces, por ser fiel a las leyes, pasamos por alto la dignidad de nuestros hermanos. Que tienen que sufrir y padecer leyes injustas, que no miran la persona y sus circunstancias. El Maestro nuevamente nos da un criterio. Hay que salvarlo. Esto fue, juntamente con otras enseñanzas liberadoras, lo que trajo para él la decisión de los fariseos de matarlo. El modo de interpretar la ley desde una perspectiva más humana y misericordiosa, está trastocando todas las leyes y principios en las que ellos se han aferrado y han puesto como una carga al pueblo. Han tomado la decisión de matarlo, pero Jesús sabe que va por el camino que Dios le ha pedido. A ser presente, aún en las leyes, la liberación del hombre, su salud, mirar por la vida. Pidámosle al Señor que nos conceda tener estos criterios muy claros para ejercitarlos en nuestras realidades humanas, cuando tengamos que hacerlo. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La bendición del Padre, del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.